de Día del Radio TV. Hola, buenas tardes Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, me alegro mucho que estés bien Gaby. Gracias primero que nada por atendernos, porque seguramente estás muy ocupada con tu trabajo, pero a nosotros nos interesa dar a conocer este lindo trabajo que estás haciendo vos, de embellecer, ¿verdad? El Paseo Luis Huerta en nuestro departamento. Sí, exactamente, ya estamos avanzando en la tercer cuadra del paseo, ha sido un trabajo que ya empezamos hace un par de años. Yo muy contenta personalmente de poder hacer lo que me gusta en lo que es la obra pública, así que muy feliz, ya concluimos la tercer cuadra de esta semana y estamos empezando con la otra la próxima semana. Bien, ¿cuánto hace que ejerces esta profesión? ¿Qué llevas adelante? Y van a ser cinco años, ya. Cinco años, bien. ¿Y cuántos otros lugares te ha tocado embellecer también, aparte del Paseo Luis Huerta? Bueno, la obra más grande que hice fue el monumento de la plaza de la Villa 25 de Mayo, la Plaza Centenario. Bien, genial. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto, ¿vos? Ah, bien, yo muy mal, pero si vos me escuchás, genial. Sí, y está saliendo muy clarito, quédate tranquila. Bueno, de diez. Bueno, en la plaza de la Villa, ahí hice mi primera obra de mosaitismo, en donde están representadas las cuatro estaciones, no sé si has tenido oportunidad de verlas. Sí, sí. Y arriba está compartido este monumento con Eliana Bauder, que es escultora. Ella hizo las esculturas en metal que están arriba. Así que, después de eso, bueno, he tenido la oportunidad de intervenir varias plazas, la del barrio Quiroga. También estuve trabajando en el Paseo Rawson, esto nuevo que se está haciendo. Sí. Y, bueno, ya hace un año que estábamos trabajando con esto del Paseo Luis Huerta. Es una obra hermosa. Exacto, es una obra bellísima. Le estamos mostrando imágenes en estos momentos. Y, aparte de, bueno, ser contratada para llevar adelante este embellecimiento, digo, ¿cómo analizás el material y los colores en los cuales te basás para ir embelleciendo el Paseo Luis Huerta, volviendo a la actualidad, verdad? Sí, bueno, es la tarea más difícil de la de encontrar los colores porque trabajo con mucho material reciclado, de todos los cerámicos que se rompen o que se van descartando. Y, entonces, trabajo mucho con los colores que voy consiguiendo, que normalmente no son colores fuertes ni vibrantes porque es lo que se utiliza para hacer los pisos. Entonces, cuesta bastante conseguir los colores, pero, bueno, se va... Algunos materiales los voy comprando cuando voy consiguiendo colores y la mayoría de mi trabajo lo hago con material reciclado. Bien. Todo con material reciclado de aquí, de este departamento, ¿verdad? Sí, por supuesto, claro. Bien, perfecto. Bueno, ¿y qué tiempo te demanda llevar adelante todo ese proceso para poder sentarte cómodamente, tranquila, a realizar tu trabajo? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto tiempo? Claro, ¿qué te demanda poder recolectar todo ese material que estabas haciendo mención para luego poder realizar tu trabajo de una forma cómoda y tranquila? Sí, primero sí hago una... Bueno, yo tengo un pequeño depósito de materiales acá en mi casa, en donde voy juntando siempre, siempre atenta de obras en demolición, de... Por la calle hay un montón de cerámicos rotos. Sí. Así que voy juntando y cuando hay una obra como esta, por ejemplo, sí, se separa el material con el que contás y de ahí podés empezar un proyecto, en base a los colores que tenés. Perfecto. Trabajás sola, ¿verdad? Sí, trabajo sola y cuando se apuren los tiempos, tengo un ayudante que me salva ahí. Bien. Contanos, ¿cuándo comenzaste con este trabajo en el paseo? Eso lo empezamos en el 2019. Bien. La primer cuadra. La primer cuadra. ¿Y finaliza? No sé cuándo finaliza, está en construcción, estamos empezando la cuarta cuadra y eso en realidad depende mucho de la empresa. Claro, bien, ahí está. Dependiendo de ese tiempo, es lo que vos vas a saber, el tiempo que te va a demandar a vos en finalizar tu trabajo. Claro, yo tengo que esperar que ellos hagan los muros, que son los que van recubiertos con el mosaiquismo, y yo recién ahí puedo empezar a trabajar. Mirá, qué bien, qué lindo. La verdad que muy sorprendida con tu trabajo, muy detallista. Muchas gracias. Es increíble lo detallista que sos para trabajar. Y la combinación de los colores es lo que sorprende. Si bien es como vos decís, no resaltan mucho, pero llaman la atención. Y sí, es lo más importante en el mosaiquismo, el contraste de los colores. Mirá vos, hay secretos y secretos, ¿verdad? Y la experiencia te la va dando el tiempo. La verdad es que yo soy autodidacta, empecé esto por mi cuenta, y como que me mandé a hacer, y bueno, en la experiencia de hacer y hacer es como he podido... Avanzar. ...como limar la técnica y poder también conservar mi estilo. Mirá vos, qué bien. ¿Vivís acá en San Rafael? ¿Nacida aquí? Sí, vivo acá en Cuadro Venegas. En Cuadro Venegas. Bien, en un distrito que también te lleva a la concentración de pensar, de analizar, de seguir avanzando en la belleza de lo que es tu profesión. Sí. Qué bueno, me alegro muchísimo por vos. Bueno, ¿y qué otros trabajos se vienen? Bueno, no lo sé, pero calculo que la plaza que está cerca de la terminal nueva, eso sería un gran proyecto, pero bueno, todo depende, eso se da por licitación, así que son procesos y hay que presentarse, y hay otras personas, así que también se presentan, pero bueno, está ahí en el tintero porque están empezando la remodelación y se tienden. Bueno, bien, y mientras tanto uno se presenta a las licitaciones, mientras esperás una respuesta, que obviamente esperemos sea positiva, ¿cómo es tu profesión? ¿Das clase en algún otro lugar? Contanos. Bueno, por suerte lo que más me gusta de esta profesión del mosaiquismo es que me ha permitido viajar un montón. La semana que viene me estoy yendo para La Valle, a trabajar para la Municipalidad de La Valle, donde ellos me han contratado para hacer un monumento también de las Islas Malvinas, que va todo revestido en mosaiquismo, y también voy a dar un taller, doy talleres ya hace un par de años, y eso también es una experiencia hermosa, la de compartir, doy talleres para niños, para adultos, así que es una técnica que es muy para todas las personas, que cualquier persona lo puede hacer, sin ningún conocimiento previo, ni nada. Le digo que le he dado talleres hasta niños de cuatro años y son unos mosaiquistas increíbles. Mirá que bueno, eso te iba a consultar cuando decías no importa la edad y a partir de qué edad, y bueno, vos estás aclarando esa duda de los cuatro años que has tenido alumnos. Sí, increíble, lo que pasa es que es como muy didáctico y aporta mucho para la resolución de problemas, la concentración, es como muy lúdico también. Mire vos, qué bien, qué lindo, qué bueno eso. Sí, es muy hermoso hacerlo también. Bien, ¿y dónde dictás tus clases presenciales? ¿Vas a cierto lugar físico que se te habilita, lo das en tu casa, tenés un espacio físico vos especialmente para esto? He dado, sí, he dado talleres en distintos lugares. Hemos hecho talleres abiertos en los clubes, en comunidades, en los barrios, con grupos de mujeres. Estuve dando talleres para los niños en las vacaciones de invierno, eso fue ya hace un par de años, antes de la pandemia. Y ahora con la pandemia he estado haciendo grupos muy reducidos de tres o cuatro personas, y voy a domicilio. Bien. Entonces, nada, uno se las va ingeriando. Qué bien, bien, me alegro muchísimo por vos. Y van apareciendo. Sí, seguramente. Bueno, y quienes estén interesados en aprender, ¿cómo te ubican? Y me pueden ubicar a través de mi Facebook, que es Gabriela Cosentino, ahí pueden ver mis trabajos y también me pueden escribir por si tienen la inquietud de aprender. Buenísimo, genial. ¿Cómo fue en tus redes sociales? Facebook, nada más. Sí. Bien. ¿Cómo? En Facebook, ¿me dijiste? Sí, Facebook. Bien, perfecto. Bueno, Gabriela, te agradezco, se nos termina el tiempo. Te agradezco... No, le agradezco yo un montón. ...por estos minutos de charla. Muy linda tu obra en el Paseo Luis Huerta. Ya vamos a estar en contacto contigo para que nos pases imágenes de otros trabajos que has tenido la posibilidad de realizar y que nos has estado contando. Así que que sigan los éxitos. Que tengas buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por contactarme y que tengan una hermosa tarde. Igualmente para vos. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gabriela Consentino, mosaiquista del Paseo Luis Huerta. Imagen que estamos mostrando a todos ustedes a través de esta charla, a través de Dial Radio TV, que tienen la posibilidad de vernos y que después van a encontrar esta nota en nuestras redes sociales. Un trabajo impresionante, muy lindo, muy detallista. Ella nos contó la historia. Música Música Música